Hola, buenas. Hoy estamos con mi muñeca y yo, que vamos a cantar Soy Luna Alas. Y no pasa nada porque no lleve ropa, ¿sabes? Eso da igual. Bueno, vamos a empezar. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener el sueño que es tan real. Sé que no existe miedo, si no dejo de avanzar. La emoción que me mueve es la fuerza del huracán. Esto cae en mi interior, es mágico, porque todo puede suceder. Y si caigo, vuelvo, voy yo, voy y vuelvo y voy. Y si me vuelvo, detrás, hay que arriesgarlo todo. Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas. Nunca hay que dudar, no está prohibido nada. Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas. Si os ha gustado, no olvidéis, descubríos a mi canal y muchos besos. Y un clic. Y dale a like.